Se trata de Patricio Gallegos Álvarez de 12 años de edad, alumno del séptimo año básico del Colegio Creación de Osorno y quien ya a los tres años tomaba una raqueta apoyado por sus padres Patricio Gallegos y Silvia Álvarez. Yo empecé desde chiquitito, como a los tres años y siempre he jugado con mi papá. Pero después por el tema del colegio como que ya no pude seguir jugando. Entonces después fue siempre colegio, colegio, colegio y quería hacer algo más. Entonces me acordé después, cuando tenía siete años, que jugaba tenis. Entonces mi papá me llevó a la academia y empecé a jugar. Y bueno, yo quería jugar y ganar campeonatos obviamente, pero nunca pensé que iba a llegar a donde estoy ahora. Patricio Gallegos dice que el tenis lo divierte y los partidos que juega los disputa con intensidad. Ganando ya a los ocho años de edad su primer campeonato. Yo en realidad lo paso bien, no es como otros que es tan competitivo. A mí me gusta más pasarlo bien. ¿Te diviertes? Me divierto mucho. ¿Ahora tienes que representar a Chile en un torneo internacional? Sí, tengo que... ¿De qué se trata? Bueno, en realidad estoy emocionado y este siempre ha sido mi sueño de llegar a representar a Chile en algún campeonato. Y en especial en este que es muy importante. Y voy con amigos que conozco igual. Entonces, igual que con mi profesor que es capitán, el capitán del equipo. ¿Algún desafío especial? Sí, ojalá ganar todos mis partidos. Su entrenador y actual profesor de tenis del Osono Lab Tennis Club de Pilauco, José Barrera Velázquez, también se muestra optimista con el tenis de Patricio Gallegos, quien dijo ha derrotado a jugadores mayores de 14 años de edad. Un gran desafío que tenemos con Patricio ahora y estamos preparados para representar a Osorno y a Chile en este torneo, que valga la redundancia, es un desafío grande que tenemos ahora. ¿Cómo lo forman a este niño? Él está dedicado al 100%, él ya se retiró del colegio y está trabajando con preparador físico, con dos profesores que estamos a cargo con él, tiene jornada completa él acá. Para José Barrera, el menor Patricio Gallegos se ha dedicado completamente al tenis. Los resultados que ha obtenido así lo demuestran. Solo este año 2012 ha jugado 12 torneos nacionales y ha ganado 11 perdiendo el último en la final. Un niño que tiene bastante concentración, es regular, o sea, en cuanto a que un niño que de repente entra a la cancha y es muy tranquilo, no pierde pelotas, en realidad es bien aplicado en ese sentido y yo creo que eso lo ha llevado a que vaya sacando buenos resultados. El profesor Osorno Nino José Barrera viaja como capitán de la selección chilena de tenis menores de 12 años al sudamericano de la categoría en Lima, Perú. Me nombraron como capitán chileno en realidad ahora y voy a cargo del equipo nacional y esperamos hacer un buen resultado allá. Vamos con, son en el equipo, vamos con dos jugadores más, que esto se juega tipo, es igual que la Copa de Ibi de adultos, pero esto es en menores. Y la conforma Marcelo Humá, que es de Santiago, Daniel Núñez, que es hijo del Mario Oso Núñez, el jugador de fútbol que era de acá, y yo como capitán. ¿Algún desafío especial? Salir campeón. El Campeonato Sudamericano de Tenis en la categoría menores de 12 años se va a realizar en Lima, Perú entre los días 20 y 28 de octubre próximos. Gracias. 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 Gracias.